No era una elección por dinastía, por herencia, como existió en otras naciones, elegidos por Dios, dirían los reyes franceses. Tampoco por poderio militar. No, 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 no. Por formación. Por formación. Lo que diríamos en griego, pero una exusía. Sí. Un poder, tener poder porque se puede. Sí. No por algo que le ha sido dado, sino por algo para lo que uno se ha preparado y formado. Así es. ¿Está en Viena esta exposición? No, en Inglaterra. En Inglaterra. Sí, en el Museo de Ciencias Naturales. Es bellísima la exposición y uno va viendo los códices, también malamente llamados, porque son amostlis en su nombre original, y va uno viendo las imágenes, los códices, el relato, toda esta nueva tecnología con los robots también. En la tradición judaica, la resurrección aparece como un sueño en el libro de Job. Dice, mi Redentor está vivo y no permitirá que yo me pierda. Se pensaba que la retribución era terrena. Por eso se creía que los ricos eran buenos, no eran pecadores, eran personas allegadas, sinceras. Por la retribución terrena. Terrena. Y Dios los bendecía con bienes, con hijos, con muchos otros elementos. Cuando Job es probado en esta experiencia tan difícil, es tan apretado por los amigos, que le dicen, ya confiesa que eras un pecador, pero no se sabía, ¿no? Y él llega a arrepentirse y a maldecir el mismo día de su nacimiento. Y entonces Dios, en un poema maravilloso, casi al final, le dice, ¿quién ha medido a palmos el mar? ¿Quién le cambia a la tiniebla, a la mantilla, a las nubes sus pañales, no? Y así va en un relato poético bellísimo, y de pronto Job dice, perdón, he hablado de más, ya no hablaré. Sé que mi Redentor está vivo y no me dejará perdido en la muerte. El libro de los Macabeos es más cercano, porque se hace una colecta para ofrecer sacrificios por aquellos que cayeron en la batalla y pudieron haber muerto en pecado. Todavía acercándonos más al Evangelio, Jesús nos va a dar un salto maravilloso, porque está el ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dice, esta enfermedad no es por el pecado de sus padres, ni de él, está puesta para la gloria de Dios. Ahora voy a ir a un teólogo maravilloso, Urs von Balthasar, el teólogo de la belleza de Dios, que además va a retomar a San Buenaventura en varios momentos, pero él es el que más nos ha aportado en los últimos años. Pero la teología de la belleza de Dios, la belleza que salva aquella expresión de la novela rusa, tiene toda una profundización aquí, pero está pegada junto con la teodramática. Dice Urs von Balthasar que nadie, nadie que sea cristiano, se identifica ni se cristifica plenamente con Jesús si no ha pasado por la muerte. Sí, Dios pasa por la muerte, y para eso se hace hombre. Y al pasar por la muerte, conoce la muerte y vence a la muerte. Así es. Mira, ¿cómo nos decías, Padre Daniel, que en el judaísmo la retribución se gana en el mundo? O la retribución está en el mundo, pero mira cómo el Señor nos dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo si deja perder su alma. Entonces, hay una retribución que ya no está en este mundo. Y eso es la trascendencia de la muerte. Sí. Vamos a ver esta otra nota que nos habla sobre el último sacramento, que no es lo mismo que la unción de los enfermos o la extrema unción. Son diferentes. ¿Cuál es el último sacramento? Mire. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se le ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece, al término de nuestra vida terrena, un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Según las palabras del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Puesto que es sacramento de Cristo, muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento de paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. El paso de este mundo al Padre. Vea usted cómo en nuestra fe, que es de tradición judeocristiana, la muerte no es el fin. La muerte es un paso de esta vida al Padre, pero resulta que el Padre es la vida. Y hoy, 2 de noviembre, tenemos la memoria, la celebración de los fieles difuntos. Entonces, atención, los fieles difuntos, no los infieles difuntos. ¿Qué diferencia hay? ¿Haga una pausa? Regreso con esto y con más. Universidad Intercontinental Bachillerato en 4 áreas, 21 licenciaturas, 20 posgrados, 20 diplomados, 50 cursos y departamento de 7 lenguas extranjeras. Clínicas de salud, Impulso social y empresarial, Servicio social y bolsa de trabajo. Más de 35 años formando profesionistas competentes y responsables comprometidos con su entorno social. Alto nivel académico, Orientación social e inspiración cristiana. Esto es la Universidad Intercontinental. Contestinos de la Universidad Intercontinental.